No te confundas ¿Este es tu grupo Chaja? ¡Ay va! ¿Este es la linda y bailas solas? Y a la balancia le tiras la gom Déjame un rato bailar con vos Voy a enseñarte Que juntitos es mejor Y aunque te muevas Pa' abajo y para abajo Pa' arriba y para abajo Y luego para un lado Y después para otro lado Si te agarras el clavo Porque es mejor Juntitos para abajo Pa' arriba y para abajo Juntitos para un lado Y después para otro lado Hasta el que terminamos Ay, ay, ay Tu grupo Chaja ¡Ay va! ¡Ay va! Te haces la linda y bailas a la Y a la vacancia le tiras la goma Déjame un rato bailar con vos Voy a enseñarte Que juntitos es mejor Y aunque te muevas pa' abajo y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Y luego pa' un lado y después pa'l otro lado Si te da el reclamo Porque es mejor Juntitos pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo Juntitos pa' un lado y después pa'l otro lado Te agarramos y amamos Y aunque te muevas pa' abajo y pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Y luego pa' un lado y después pa'l otro lado Si te da el reclamo Porque es lo mejor Juntitos pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo Juntitos pa' un lado y después pa'l otro lado Tal que terminamos Juntitos pa' abajo y pa' abajo